Medidas de toque de queda y de ley seca rigen a partir de la fecha hasta el 14 de junio, medidas adoptadas por el Gobierno Distrital de Barranca Bermeja. Así lo confirma el propio Secretario del Interior del Distrito, Leonardo Gómez Acevedo. Hemos dispuesto en el territorio del Distrito Especial de Barranca Bermeja las medidas de toque de queda y ley seca que regirán a partir de las 11 y 59 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde el día de hoy, junio 3, hasta el próximo 14 de junio. Con esta decisión, la Administración Distrital se aparta de las medidas adoptadas esta semana por el puesto de mando unificado de Santander, que dejó sin vigencia medidas como el toque de queda y el pico y cédula en el resto del territorio santandereano. Son medidas que han sido adoptadas con base en los lineamientos de la resolución 777 del 2 de junio del presente año emitida por el Ministerio de Salud. Es importante que podamos acatar estas medidas de cara a la situación hoy bastante compleja de ocupación de camas UCI en el Distrito Especial. La decisión del Gobierno local obedece a la ocupación 100% de camas UCI en Barranca Bermeja para la atención de pacientes COVID. CLICK SCHIVERA